Bienvenidos al Calle de Baby, mi nombre es Michelle, hoy van a estar conociendo a mi delfín, se llama Gracie, Gracie es una hembra delfinarito de Goetheia, tiene 24 años de edad, es madre y tiene un bebé ahorita de 11 meses de edad, ok? Le vamos a decir hola, levanten cualquier mano y le decimos hola a Gracie. Hola, hola Gracie, hola. Hola, a Gracie le gusta mucho la atención, los aplausos, entonces la vamos a dar un fuerte aplauso. Como ustedes pueden escuchar, Gracie es muy ruidosa, eso es normal, eso es parte de su personalidad. Ok, ahora voy a pasar a Gracie enfrente de la línea para que ustedes la puedan acariciar, cuando la acaricien tengan cuidado con su cara y el estirar, ok? Entonces más o menos desde acá, todo hasta la cola la puente. Bueno, mi nombre es Michelle y esta es mi delfín, Gracie. Gracie, ¿y qué edad tiene Gracie? Gracie tiene 24 años. 24 años, ¿y eres su adistradora habitual? Yo sí, trabajo con ella a tiempo completo. Ajá, ¿y cómo soporta ella? Ella es un delfín muy lindo, muy amable, es bien tranquila, trabaja con ella. Sí, ¿y cómo has tenido yo criado el delfín? Sí, ella tiene tres bebés ahorita, tiene una hembra de 15 años que se llama Mauri, tiene a Tilly, que su hija tiene 6 años, luego tiene a su bebé de 11 metros de edad. Vale, ¿y cuál es la comida preferida de ella? Pues yo le voy a mi Harry, que se lo voy a mostrar ahorita, que es el pescado grande, si lo pueden ver, a ella le gusta saborearlo bastante. Pero, mira, por favor, que lo trae. ¡Ay, qué ácido! Me voy a pedir que haga un muy gracioso con sus dientes. ¡Gracias! Le damos un buen aplauso, y la voy a pasar con una caricia más, esta vez cuando haya pasado el ojo la pueden tocar. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Suscríbete!